Buen día alumnos del Colegio Santa Marta Bueno, tenemos la actividad de esta semana que consiste en dibujar un tiburón y es lo que vamos a hacer El tiburón nos vamos a basar en el famoso Baby Char que a lo mejor ya han escuchado la canción Entonces, iniciamos trazando un óvalo Si no te sale la primera, puedes borrar y corregir Esta sería la figura básica de nuestra cabeza Vamos a hacer la aleta dorsal de nuestro tiburón que sería un pequeño triángulo que sale en la parte superior de nuestro óvalo Después, vamos a hacer una línea curva para separar la parte de la boca de la cabeza Hacemos una pequeña curva hacia abajo que va a ser la boca abierta de nuestro tiburón Ahí mismo le dibujamos unos cuantos colmillos como unos triángulos hacia abajo y pues esto ya sería pintado de rojo por completo Vamos a hacer unos pequeños óvalos en el centro que serían la parte de la nariz de nuestro tiburón y dos círculos un poco grandes para los ojos Hay que tratar de que nos queden del mismo tamaño Si quieres, para esto puedes utilizar una tapa rosca un sacapuntas, algo que tenga una forma redonda y sea pequeña Tenemos los círculos de los ojos Vamos a dibujar un círculo más en la parte de adentro Sería más chiquito y estaría ubicado hacia abajo del círculo Lo repetimos en el otro ojo Y por último, para terminar los ojos vamos a hacer dos bolitas adentro que posteriormente van a ser los brillos Vamos a proceder a dibujar el cuerpo Empezamos haciendo una aleta hacia abajo y una aleta hacia arriba Atendemos un poco más el cuerpo Cada vez se va a ir haciendo más pequeño para reducirlo al área del alcohol Voy a subir un poco el dibujo para que veamos como es el alcohol Prácticamente como una rebanada de sandía No es muy complicada Y esto sería lo último Vamos a borrar Y bueno, como ves aquí tenemos nuestro Baby Shark Ahora es momento de que tú lo pintes como tú quieras usando los colores que sean Regularmente esto, toda esta área se deja de blanco que es la parte de abajo de los tiburones que es un poco más clara al resto del cuerpo Ya alrededor en el caso de este Baby Shark es amarillo pero tú puedes pintarlo de cualquier otro color y los ojos también Lo único que vamos a dejar sin pintar son estos dos pequeños circulitos que hicimos adentro del ojo Como es el brillo tenemos que dejarlos blancos Bueno, espero les haya gustado la actividad de esta semana y no olviden mandarme sus resultados Gracias, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!